volvemos con ustedes luego de esta breve pausa dos comentarios nos quedan para terminar este programa es una especie de datos interesantísimos sobre el proceso del domingo el domingo la junta central electoral se apresta para organizar otro proceso electoral con los diferentes partidos a nivel de lo que es la municipalidad porque en mayo va la presidencial senatorial y congresional pero ahora mi estimado renzo y querido público lo que va es elegir un síndico y elegir regidores y hay cerca de cuatro mil y pico de centro de votación es decir escuelas clubes diferentes construcciones que se prestan donde está instalada la mesa donde hay más de 16 mil mesas y donde van a participar o están invitados 8 millones 105 mil dominicanos para ese padrón electoral en la campaña pasada hace cuatro años participaron cerca de un 49 por ciento de votantes en medio de la pandemia y ahora esperamos que haya una mayor votación bueno realmente nosotros ya tenemos cumplimos 48 años de estar celebrando elecciones desde el 66 que asume joaquín balaguera en condiciones especiales y hasta la fecha 48 años podríamos pensar que ya tenemos el aval para que las elecciones de nuestro país sean elecciones transparentes que no quede duda de que el ganador ha sido tal partido tal alianza realmente se espera no que no solamente la junta central electoral organice dichas elecciones sino que los los que van al torneo electoral sepan aceptar sencillamente la derrota después claro está de una de una elecciones claras diáfanas que no haya resquemores el lunes vamos nosotros hacer los mismos dominicanos tenemos que aprender a convivir a pesar de que nosotros no somos o no creamos en tal candidato y que tal candidato asuma la 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 posición a la cual aspira bueno entonces el domingo comienza el proceso electoral está invitado el pueblo dominicano completo a partir de las de las siete de la mañana todas las urnas en el país deben estar preparada sabemos que no es tan perfecto cada proceso electoral pero el pueblo está invitado para que a las siete de la mañana ya todas las urnas y todo el escenario por mes electoral esté preparado para que la gente vaya a votar y a las cinco de la tarde renso se cierra el proceso y el el proceso electoral y solamente votan los que están en fila de acuerdo se les toma la cédula la cédula se queda en el la mesa electoral y la gente va votando hasta que termine el proceso que puede ser a las siete de la noche a las ocho eso depende y luego viene el conteo de acuerdo el conteo de los votos que va a ser manual va a ser manual el conteo y luego se pasa a la tecnología bien en ese sentido renso creo que brevemente ya hicimos un repaso nos falta algo nos falta algo nos falta algo señores el domingo pasado el sábado pasado nosotros teníamos a uno de los grandes artistas dominicanos de todos los tiempos juan luis guerra junto a una playa de artistas en en el parnazo en el parnazo nacional acompañaron a luis guerra él entregándole a república dominicana uno de los de los conciertos más emblemáticos da pena que como hacen más de 25 o 30 años nosotros fuimos los dos juntos tú no sé si tú te acuerdas ok yo siempre iba a esos conciertos prácticamente yo como a 4 yo creo pero los últimos dos creo que no he ido tú sabes por qué tú no he ido por diferentes razones que no he ido dije que habían habían entradas de 74 mil muy caras y otra más barata para lo que clase media pero ese no es el tema el tema que nosotros estamos eh discutiendo ahora mismo eh ahora eh lo que queremos mencionar es que en medio de esa eh majestuosidad del espectáculo eh los los grandes genios de la publicidad eh Karim Abunabá y el señor Dio Astacio se cogieron con que ellos deben debieron haber sido promocionado o promocionaron su candidatura en vía eh drones en hicieron su espectáculo pero el espectáculo que ellos hicieron fue muy bueno pero hicieron el espectáculo de la ridiculez o sea no hay necesidad no la hay de que un candidato en ese escenario se quiera presentar porque él tiene otros días y otros medios pero cada año se le dio permiso para eso o sea Juan Luis Guerra no sabía que le y la producción de Juan Luis Guerra no sabía que eh Dio Astacio iba a hacer una propaganda en el aire virtual bueno él no lo sabía pero Juan Luis no lo sabía se le dio el permiso se le dio el IDAC le dio el permiso a el IDAC le dio el permiso supuestamente porque tampoco sabía es una institución del gobierno porque tampoco sabía también no supuestamente que no sabía a dónde era de todo modo es una burla a la tranquilidad y al gozo del espectáculo de Don Luis Guerra que él hace hace ese espectáculo donde cantaron cerca de 40 canciones con artistas invitados para el público pero eso que era una reacción la gente comenzó a reaccionar de manera sorpresiva y pensaba que era una propaganda eh que se yo una propaganda de la junta o algo o una propaganda institucional y cuando se dio cuenta que era un candidato que se estaba promoviendo hubieron muchas reacciones negativas en las redes la red explotó esa noche al otro día en contra de esa acción de Dio Astacio que ahora él dice que no sabía nada no él no sabía nada le están echando la culpa o Karim Abú se echa la culpa a él claro porque él tiene que echarse la culpa tampoco el presidente no sabía nada caramba Dios mío no tienen o sea con el afán de de querer ser eh eh tener una posición política son capaces de cualquier cosa ojalá que la ciudadanía sencillamente rechace a Dio Astacio porque no puede un ser humano no puede actuar de esa forma pero él es pastor eh un pastor no debe mentir tan descaradamente él dice que él dice que no sabía nada que no sabía nada un tipo tan inteligente él no sabía nada un tipo que está metido en esa candidatura hasta los tuétanos bueno desde hace como tres años de todo modo Renzo vamos a dar una lectura breve de algunos de algunos comentarios de periódicos para terminar el programa y yo comienzo leyendo lo siguiente del periódico el Caribe dice lo siguiente Renzo y querido público la campaña electoral irrumpió en el concierto en forma de dron dice el uso de drones promocionando a Dio Astacio candidato a la alcaldía del PRM en Santo Domingo Este pudo haber sido resaltado como una de las pocas novedades de la campaña que casi finaliza el problema es que el recurso fue utilizado durante el concierto de Juan Luis Guerra lo que provocó una ola de críticas de quienes vieron asunto el asunto y los que se enteraron en las redes algunos indignados en serio y otros por otros motivos generaron una lluvia de comentarios de rechazo al punto que Astacio se convirtió en tendencia compitiendo con el dueño del concierto aunque no por razones positivas el candidato se desligó del asunto de los drones y lo mismo hizo el partido la culpa la asumió Karim un joven al que la controversia lo persigue y otro comentario dice lo siguiente sobre la juventud y dice lo siguiente del mismo periódico el caribe un ministerio inútil al cabo de una profunda investigación expertos en deshacer dudas y misterios acaba de determinar por fin que la cosa más inútil de este planeta no es un perro mudo ni un primer ministro haitiano ni un mis universo flaca gorda ni un ministro sin cartera ni un periodista analfabeta ni un pelotero manco ni todo lo que se me vaya se me haya olvidado dice el comentario y sigue diciendo el comentario del caribe a través de periódico lo siguiente nada de eso la investigación estableció claramente que lo más inútil es nuestro ministerio de la juventud que desde su creación hasta ahora no ha servido para nada tanto así que hasta el presidente de la república se le olvida su existencia bueno en torno a la fecha que mañana se presenta el 14 de febrero el día del amor el día internacional del amor el día de san valentín dice bajo la pluma del eminente psiquiatra y ex rector de la universidad autónoma de santo domingo julio rabelo astacio amor podría definirse como un sentimiento afectivo intenso hacia otra persona las expresiones de amor a padres a hijos familiares amigos serán distintas por dura que aparente ser una persona en el fondo desea ser querida y a su vez querer de otro en otra manera ya finalizando tenemos que el sábado el viernes en la noche se coronaron campeones los tiburones de la guaira el equipo venezolano que estaba compitiendo en la serie del caribe de derrotaron al al equipo de república dominicana dirían los liceístas a república dominicana y para que tú eres esa noticia tan negativa ya al final del programa no no es negativa totalmente negativa no hay una información deportiva deportiva ok ok los liceístas o república dominicana los liceístas los liceístas quedaron ya destronado del del lugar de la posición que habían asumido un año atrás cuando fueron los ganadores de la serie del caribe precisamente contra venezuela renso ganó a república dominicana el año pasado y venezuela ahora se de quito bueno querido público este ha sido el final de tan interesante programa nos vemos el próximo martes y hasta pronto